¡Comenzamos! Hola amigos, aquí otro vídeo para el canal y hoy nos vamos a trasladar a lejano oriente con una planta que es el ficus ginger que se puede usar, normalmente no es un bonsai pero lo usan como bonsai, se puede usar como bonsai o se puede usar como planta para tenerla fuera que se hará árbol. Siempre es muy importante cuando tengáis alguna rama que sobresalga como esta, cortarla para que mantenga siempre la forma tupida. ¿Veis? Lo cortéis por aquí, esto se llama despuntar. Lo cortéis por aquí para que siempre tenga su forma, cualquier rama que sobresalga. Es un árbol bastante fuerte, la verdad. La tierra que quiere es tierra para bonsai, incluso puede estar en tierra universal que no pasa absolutamente nada. El riego lo podéis hacer como cualquier planta normal, lo podéis regar una vez por semana. Cuando veáis que la tierra de arriba esté un poco seca, toméis con el dedo y si está seca lo regáis. No encharcar, porque nunca es bueno encharcar las plantas. Porque se pueden morir, se pueden arrugar las hojas, puede coger hongos y puede coger mil cosas. Siempre cuando regamos una planta es mejor que esté un poco seca en la superficie de la tierra que no. Siempre es buena señal de que esté un poquito seca. Luego este está injertado en varios pisos. ¿Veis? Aquí le hice un injerto, aquí otro, aquí otro, aquí otro y aquí otro. Que ya los injertos ya lo haré otro vídeo más adelante para que sepáis cómo se hacen los injertos. Es una planta muy bonita, la verdad. Creo que no echa flor. Esta variedad creo que no echa flor. Se está usando mucho aquí en España desde hace unos 10 años hasta acá. Pero en el extremo oriente es una planta que la tienen en patios, la tienen dentro de casa, con mucha luz pero sin sol directo. El sol lo único que puede hacer es quemar la hoja. Es mejor que tenga mucha luz pero sin sol directo. Si os ha gustado el vídeo le das al like. Si no, como siempre, Nerón, si no os ha gustado que yo estoy expuesto a cualquier crítica. Porque no todo el mundo gusta. Hay gente que le gusta a ella y hay gente que no. Bueno, y suscribiros a nuestro canal y campanita. Y siempre, cuando tengáis alguna pregunta que tengáis que hacer, bajo en los comentarios. No la dejáis porque ya hemos contestado miles de preguntas. Así que sin más, gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!